Tenemos al otro lado de Sky, al señor Nacho Trillo. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Estaba perplejo escuchando la comparativa con el tema de los cazas, que la verdad es que esa parte también me ha gustado a mí, Nacho, muchas gracias. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Bien? Todo bien. Cuéntenos, don Ignacio, el día 20, este día 20, ¿por qué tiene que ir todo el mundo a esa manifestación? ¿Por qué nos jugamos? Parece que se ha ido... Se había cortado. Ahora te he recuperado. ¿Por qué nos jugamos tanto los españoles y por qué tenemos que hacer ese esfuerzo para que esta gente salga de la Moncloa? Bueno, la cuestión es por qué no hacerlo. Es decir, me hace gracia esa pregunta, porque mucha gente me pregunta, ¿y qué hay de distinto? Lo que es distinto es que esta persona no ha cambiado nada desde que llevamos intentando movilizar a la sociedad civil, desde la primera manifestación que hicimos en Colón, luego se quedó todo en Cibeles y ahora, por razones logísticas, se ha tenido que hacer en Plaza Castilla. La verdad es que podría enamorarte. Yo creo que con todos los dedos de las manos y los pies es un motivo importante por el que ir el domingo, pero simplemente porque es que desde casa no se cambian las cosas. Hablas dicho que se tiene que mover todo el mundo. Está claro que se tiene que mover todo el mundo. Ya no hablo de votantes del centro, votantes de derecha. Hablo de votantes con sentido común, porque ya no hablamos de una ideología, sino de una persona que lo que está haciendo es trasgredir la línea del bien y del mal y estar mintiendo de una forma patológica en cada cosa que propone a todos sus votantes. Y ese es el mayor problema que tenemos, que la gente todavía sigue depositando la confianza en él por el miedo al tema de la extrema derecha, que también se vende desde la izquierda. Y es preocupante, porque es interesante ir, porque creo que la sociedad civil tiene que estar siempre unida en este tipo de cosas y poco a poco buscar cosas que nos unan para poder ir acabando con todo lo que nos separa. Y en este caso es el sanchismo. Ya no hablo del Partido Socialista, sino el propio sanchismo. ¿Cuál es el lema de su manifestación? Pues mira, tenemos varios lemas. Es decir, está prácticamente consensuado, pero al final casi todo acaba en elecciones ya. Como somos más de 100 asociaciones, el problema de la democracia es que hay veces que funciona y hay veces que complica mucho las cosas. Entonces, lo que tenemos claro es que necesitamos unas elecciones ya, cosa que yo, en el fondo, todavía no estaba tan de acuerdo, porque creo que todavía la derecha no está madura como para poder gestionar unas elecciones en las que se puede llegar a perder si no se hacen las cosas bien. Pero eso es lo único que te puedo transmitir del lema. Lo otro sí que todavía está más o menos consensuado, pero bueno, siempre es lo mismo. Es decir, unidad, dignidad, Constitución, España, intentar sacar adelante a la sociedad civil con este tipo de arengas. Don Ignacio, recuerda a todo el mundo dónde tiene que estar el domingo día 20. Pues el domingo día 20, a primera hora en su casa y luego que cojan un pequeño abrigo. No va a hacer mucho frío, pero que vayan a Plaza Castilla. Ahí, desde la escultura que tenemos, desde la estatua que tenemos de Calvo Sotelo, lo vamos a hacer una manifestación desde allí, que será el escenario, hacia el sur por la castellana. Y bueno, es una concentración, no es manifestación. Es decir, vamos a estar en un punto fijo todo el rato. Y que vengan con ganas, que vengan con ilusión y que vengan sobre todo con proposiciones, porque al final esto no es cuestión de nada va a cambiar este domingo. Pero lo que puede ir cambiando es que poco a poco nos vayamos uniendo en este tipo de cosas para que tengamos cierta fuerza que ahora mismo no tenemos la sociedad civil. Pues señor Trillo, como siempre, un placer. Cuídese mucho y nos vemos el día 20. Igualmente. Muchas gracias por todo.